Respirar Respirar no resultó tan puro El aire solo humo Que realiza dibujos Dibuja tu cara en los espejos Apenas llevo tiempo Se esbozan los recuerdos Recordar a tenerte entre mis brazos Sentir tu piel es algo digno de ser enmarcado Enmarcar lo suave de tus labios En mi memoria anclados Cortando mi respiración Y soy capaz De conocer las ventanas esperándolas De cruzar las montañas a cualquier lugar De dibujar violetas en honor a cada prenda de la noche que te hace la notámbula Dar un paso desnudo por las ánimas Para asustar al mundo sin disimular Mis señales de humo comunicarán algunos de mis sueños más profundos No sé sin explicar que me siento tan menudo cuando tú no estás La vida es verde, fuella y todo malestar Las horas se sucede en la estación de sus redes Entreteca la pluma de las películas No conforman compuestos las moléculas No realizan mitos sin nuestras células No se están por el cielo las perseguidas Y soy capaz de cantarte canciones Esas dos veces Destermina por siempre toda soledad De darle calabandas a mi libertad Escribir tu nombre en las paredes Lo matas o lo hiere, es juez de cuando mientes, 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 mientes Y mentirme resulta un delito, me preguntas si me gustas, eres real o eres un mito Mitrificar cada uno de tus gestos, pareces un monumento tallado por genios griegos En mármol o en cal y calcífica, nuestro cuerpo con la luna, parecería una locura Eres el paraíso del que hablan las escrituras, y soy capaz de las ventanas esperándolas Me cruzan las montañas en cualquier lugar, y en dibujar violetas en honor a cada prenda De la noche que te hacen la nota mula, dar un paseo desnudo por las ánimas Para asustar al mundo sin disimular, y señales de humo comunicarán algunos de mis sueños Más profundos y sin explicar, que me siento tan menudo cuando tú no estás La vida es verde, puede todo malestar, las horas se suceden, las tienes un revivir Me dejara promueven las películas, los que forman compuestos las moléculas No realizan mitos sin otras células, que buscan por el cielo las perseguidas Soy capaz de cantarte campeones hasta el despertar, que es terminar por siempre toda soledad De estar de calabafas a mi libertad Y no soy capaz de romper las ventanas esperándolas Me cruzan las montañas a cualquier lugar De dibujar violetas en honor a cada venda de la noche que te hace la notámbula Dar un paseo desnudo por las ánimas En asustar al mundo sin disimular Mis señales de humo comunicarán algunos de mis sueños más profundosos Y sin explicar, te amas ofendiendo a menudo cuando tú notas La vida, verde, muelle y todo malestar Las horas de suerte venida, queda en su relieve este Que ahora promueven las películas Tengo forma y te controlo las moléculas Toda los caminos en las grandelulas En ese campo no quiero las persiguitas Y soy capaz de encontrarte campeones hasta el despertar Desterminar por siempre toda la soledad Dejarle que alabanzas en mi libertad Dejarle que alabanzas en mi libertad